muy buenas peñas que tal como andamos bueno vas a instalar tu impresora en red la tienes instalar por uso de tu ordenador la compartes todo parece que va bien pero cuando vas a conectar en el equipo cliente hace pom te sale esto y va a ser más detalle a ver lo que te dice y te sale este código de error este numerito el 0 x 0 0 0 0 11 b y el windows se te queda tan a gusto y no te instala la impresora y tú te quedas con una mano delante y otra detrás y amargado de la vida de que es este error cómo solucionarlo y cómo conectar la impresora porque ahora qué haces pues nada por este vídeo te voy a enseñar cómo solucionarlo así que vamos a ello lo primero es que tenemos que saber qué ha ocasionado esto porque sale ese mensaje de error si en realidad no has hecho nada no sabes ni por dónde tirar los tiros este mensaje este código cuando estás conectando una impresora significa que ha dado un error en lo que se viene siendo la autentificación de usuario y contraseña del equipo cliente al equipo servidor que tiene conectada la impresora más o menos también toda la guía que vaya dando aquí ya si ya sabes si está la impresora de requiera que no eres un ingeniero informático pero sabes cacharrear dentro del ordenador y más o menos comprenderla las cosas de la informática pues eso que ha habido un fallo en en la autentificación motivo puede haber varios que los vamos a ir desgranando en cada uno en cada este vídeo desde las soluciones más sencillas a las más complejas las que te voy a explicar abarcan todo el abanico de las posibles fallos que puede tener el ordenador para manejarlo ir a ir a puedes ir probando una a una y la que no te vaya pues pruebas en la siguiente pero con esto tienes solucionado el poder conectar las impresoras de red hay algunas que son sencillitas y otras que son más engorrosas pero si quieres arreglarlo te tiene que molestar esto se supone que windows no tendrá que complicarte la vida pero así es en principio este problema seguro que te está dando porque lo quieres integrar en tu oficina en tu centro público o en otra institución generalmente en casa no se da este problema porque al final somos otro ordenador pero que también será o sea que no estamos libres ninguno de poner esto así que voy a empezar desde la propuesta más sencilla para solucionar esto a la más difícil y conforme pruebas esa si no te funciona probar la siguiente si no te funciona por la siguiente y ya está la última así que vamos con la primera la primera forma es es configurar nuestro ordenador este ordenador está conectado a la impresora voy a llamar servidor al ordenador donde tenemos nosotros conectado en nuestra impresora usb y hemos compartido y cliente el ordenador ordenadores que queremos conectar esa impresora lo primero que nos vamos al ordenador servidor y nos vamos al panel de control y nos vamos al centro de recursos de redes y recursos compartidos y aquí a la izquierda nos vamos a cambiar configuración de uso compartido avanzado y aquí lo que vamos a poner cada una de las opciones como la estoy diciendo con esto vamos a decir que el ordenador servidor no sea tan pejiguera cuando alguien se quiere conectar y no sea tan estricto y así poder conectarte nos vamos aquí a privado y tenemos que poner activar la detección de redes y activar el uso compartido de archivos impresoras después nos vamos al invitado o público perfil actual y nos damos activar la de la detección de redes y activar el uso compartido de archivos e impresoras y el siguiente nos vamos a todas las redes y ponemos esta opción activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las carpetas públicas está en principio va a estar así no lo vamos a tener que tocar y tenemos que darle aquí que estaría el más distinto desactivar el uso compartido con protección con contraseña veis como dije hay problemas de identificación entonces nosotros vamos a decir que se puede usar sin contraseña le damos a guardar cambios y hacemos una prueba que se vuelva a repetir el error vamos al segundo al segundo cambio que podemos hacer la siguiente opción que podemos tomar para solucionar nuestro problema aquí este mensajito que es feo de coger pero bueno como ya lo vas a solucionar no te va a suponer ningún problema es suscribirte a mi canal y darle a la campanita pruébalo suscríbete dale al like y comparte la impresora y vuelve a conectarte ya verás como ahora sí que te va a funcionar y si no vamos con el siguiente paso siguiente después del spam que he soltado aquí sin comerlo ni beberlo nos volvemos al panel de control nos vamos a volver a la pantalla principal y me gusta ponerlo estos iconos grandes porque el clásico de windows y a mí me gusta lo clásico nos tenemos que ir a programas y características y nosotros aquí tanto en el cliente en los clientes como en el servidor tenemos que ir a esta zona y darle aquí activar o desactivar las características de windows aquí nos va a salir un montón de opciones y tenemos que buscar a ver si la encuentro yo la enseño el servicio de este era este no donde está el smb 1 no lo veo compatibilidad donde está que raro no está aquí y que no lo encuentro donde está el smb 1.0 característica de clientes carpeta de compatibilidad a míralo es que está muy lejos no lo veía aquí mira aquí está es que no leía aquí el smb tenemos que ir a este compatibilidad con el protocolo para compartir archivos smd 1.0 barra cif vamos a ver tenemos que tener las tres opciones no son las tres opciones necesarias pero para no complicarnos la vida ponemos las tres que nos en daño esto qué es lo que es al principio cuando se compartía la impresora se usaba un protocolo bueno las con las carpetas y las impresoras usó un protocolo windows que se llama smb de ellos le llaman compartir impresoras pero se le conoce como smb hay ahora mismo en windows 10 una nueva versión y la que es compatible con todas las impresoras con todos los equipos con todo es el smb 1.0 entonces nosotros le damos a aceptar se va a poner la pantallita de que se está instalando tal y reiniciamos en los dos equipos o en los tres o los cuatro lo que vayamos a trabajar una vez que hayamos reiniciado hacemos la siguiente prueba vuelve a salir este mensaje pues vamos para la siguiente a estas alturas seguro que te estás llevando un poquito las manos ya la cabeza que no funciona que nada de lo que hago funciona todo está mal dios mío todo está mal pero seguro que no está suscrito no os preocupéis que como he dicho son una serie de pasos en los cuales como ya dije si es un problema de autentificación el problema de autentificación de un equipo con otro puede ser ocasionado por varios factores y en cada equipo es distinto yo estoy tirando todas las posibles opciones que puede haber para que así oa una de estas te va a valer ya estamos en la siguiente vamos a ver lo que tenemos que hacer volvemos al panel de control y en este caso nos vamos a esta sesión administrar credenciales estas son las las credenciales o las contraseñas que nosotros usamos para validarnos en windows aquí a la derecha hay también perdonar esto hay que hacerlo en el equipo los equipos clientes vale no hay que hacerlo en el servidor aquí tenemos las credenciales de windows estos son los diferentes usuarios y contraseñas que usa windows para conectarse y aquí nosotros tenemos que agregar una credición del windows aquí tenemos que escribir estos tres campos en este el nombre del ordenador del servidor si no sabe cómo cuál es el nombre del ordenador que es el servidor yo ahora te enseño cómo cómo averiguarlo y el usuario y la contraseña que se usa en ese el ordenador del servidor no el ordenador del cliente en el del servidor intentar que ese es también usuario sea administrador del del equipo del servidor si no sabes cuál es el nombre de tu equipo el método más fácil la verdad lo vamos a hacer así para qué vamos a estar buscando escribimos cmd y abrimos la pantalla de símbolo de sistemas y escribimos hostname nombre del equipo fijaros aquí también el nombre que yo le tengo puesto suscríbete o lee no se esperaba esto una vez que nosotros hemos añadido esta esta credencial ya podemos hacer una siguiente prueba y si después de esta prueba te llevan las manos la cabeza porque estamos otra vez con este maldito mensajito de los huevos pues ya te voy a dar la última solución que estáis ya la definitiva 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 de las definitivas de las definitivas de las que funciona así que no te preocupes que hoy imprimes con tu impresora en red lo que tenemos que hacernos es abrir el regedit el registro de windows nos vamos aquí y escribimos regedit tener mucho cuidado con esto que el editor del registro es una herramienta muy potente pero muy peligrosa no podemos cargar el sistema operativo o sea que tener mucho cuidado lo que tocáis y hacer solamente lo que estoy mostrando en este vídeo nos va a pedir que si tenemos que se ha administrado del equipo evidentemente para que no cualquiera toque y se nos va a abrir esta ventanita espera voy a dejar todo bien preparadito aquí se nos abre aquí aquí tenemos fijáis como si fuera un navegando por directorio aquí tenemos varias carpetas y aquí tendremos varios registros todo lo que todas las configuraciones que tiene windows de diferentes programas de su propia configuración de arranque y todo está aquí y aquí vamos a tocar una configuración específica para que se me permita y no me salga el maldito errores sé que sale todo el rato para ello en la dirección es compleja pero por eso me la tenía que apuntar me la deja aquí por si acaso para no acordar para acordarme de todas formas esta dirección la voy a dejar la descripción del vídeo aquí abajo y la clave porque hay que ser exacto hay que escribirlo bien si no equivocamos no funciona hoy y esto está todo en inglés así que hay que tener mucho cuidado pues fijaros nos vamos a ir moviendo sobre esta ruta que tenemos 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 que ir a g local machine perdóname inglés existen a ver ya no me acuerdo de más a ver si existen curren control set y después control plin curren con todos el control y print print de impresora cuadra cuadra el tema estamos hablando bien pues ya aquí veis aquí hay unas cuantas opciones no nos interesa no nos importa nosotros lo que tenemos que hacer es en un hueco en blanco le damos botón derecho y le damos nuevo valor de the word de 32 bits y ahora aquí le tenemos que poner un nombre ese nombre es el que está aquí yo os recomiendo que directamente copie y si peguéis para que no os equivoquéis con el inglés ponemos aquí cambia el nombre modificar hay que no me deja entonces si no te deja elimínalo así está aquí cambia el nombre aquí cambia el nombre ponemos este y lo dejamos así solamente exponer esto esto lo tenemos que hacer tanto en el ordenador servidor como en el ordenador de los clientes no hace falta reiniciar pero reinicia por si acaso un reinicio nunca viene menos mal pero en el ordenador del servidor tenemos que hacer un paso más que es darle aquí servicios y aquí tenemos que buscar control de impresora control de impresora donde está bueno si reinicia es lo mismo con la pues mira vamos a cambiarlo para que os vamos a complicar la vida reiniciáis y ya está también lo voy a explicar anda que después decís que no lo explico todo bien le damos aquí control de cola de impresión aquí lo he visto yo cola de impresión lo tenemos que darle reiniciar para que se aplique esos buenos cambios que hemos guardado si reiniciamos hacemos ya también esto así que yo te recomiendo mejor reiniciar y ya con esto ya por fin se te van a caer las lágrimas cuando veas que la impresora se conecta que funciona que imprime y tú vas a estar más contento que una perdí y que vas a hacer darle al like suscribirte darle a la campanita y compartir este vídeo para ayudar a otra gente que tenga el mismo problema que tú pues nada peña espero que te haya gustado este vídeo que te haya sido muy útil que te haya venido muy bien y nos vemos en el siguiente hasta luego ¿estás suscrito?